Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todo depende del momento que esté bien en TV, ¿bien? Ok. Video corto, ¿bien? Esto va a ser corto y no va a doler. ¿Cómo reconocemos un equipo o cómo diferenciamos un equipo monocanal de un equipo multicanal? Estamos hablando siempre en este caso de equipos de guitarra, ¿bien? Planificadores, o sea, tanto cabezales como cubos, o sea, como en este caso como combos, ¿bien? ¿Cómo diferenciamos un equipo monocanal de uno de varios canales? ¿Bien? La explicación más sencilla es que un equipo, para poder considerar que es un canal independiente, debe tener un, como mínimo, un control de volumen, o en este caso, un control de volumen, una ganancia y algo de ecualización. ¿Bien? Explicamos algo muy sencillo. Los equipos de baja potencia, en este caso los equipos de unos 10 watts, 15 watts, hasta 20, 30 watts, por ejemplo, por lo general son monocanal, son equipos monocanal. La mayoría, el 80% o el 90%. ¿Que habrá alguno pequeño que tenga dos canales? Puede haber, no de miedo, puede haber. Pero, por lo general, los equipos de baja potencia, al ser económicos, son de monocanal, son de un único canal. ¿Bien? ¿Y cómo lo diferenciamos? ¿Cómo extinguimos que es un monocanal? Pues ya digo, porque, en este caso, podemos tener un botón que nos aplique una distorsión, o algún tipo de saturación, algún efecto de distorsión, que distorsione el sonido. ¿Bien? Y lo que hace es, la única regulación independiente que tiene esa distorsión, es la ganancia. ¿Bien? Después, lo que sería el control de tono, si tiene control de tono, si tiene control de volumen o heliculización, o lo que sea el volumen en general, estar ahí en nuestro canal. Ahí lo que estamos haciendo, realmente lo que estamos haciendo, es que, al canal limpio lo estamos saturando, lo estamos ensuciando, o lo estamos distorsionando, como quieran decirle, porque también va a depender del efecto que sea, que estén aplicando. Pero no estamos, no tenemos un canal independiente. ¿Bien? ¿Cuándo no tenemos un canal independiente? Cuando tenemos un botón, para seleccionar, para elegir la distorsión, y podemos regularle la ganancia, el tono y el volumen. ¿Bien? Entonces, si es, al ser un canal independiente, al ser un canal que está aparte, tiene su propio buen volumen y su propia ecualización. ¿Bien? ¿Se entendió cuál sería la diferencia? En la práctica, no va a ser ni mejor ni peor una cosa que la otra. En la práctica, quizás, lo que sea más, un equipo de dos canales, sea más versátil en la práctica. ¿Bien? Porque yo puedo tener el canal limpio, ¿bien? Y cuando, o sea, cuando yo tengo el canal limpio, uso una ecualización, y cuando aplico la distorsión, aplico otra. ¿Bien? Yo quiero que la distorsión, además de ensuciar el sonido, lo que me haga es que me agregue más brillo, o que me recorte graves, o alguna cosa de esta, o alguna cosa para que el sonido cambie. ¿Bien? Y al tener un equipo con dos canales, justamente, que la distorsión y el canal limpio sean separados, voy a poder lograr esa versatilidad. Con un canal limpio, no. Con un canal limpio lo que va a pasar es que voy a tener la misma ecualización, y lo único que va a abrir en todo caso es que puede ser que el perfil de distorsión que tenga modifique un poquito el rango de sonido. Pero yo no puedo, en este caso, yo no podría estar, en mitad de una canción, pisar a un pedal, por ejemplo, y que el sonido cambie totalmente. No, lo que va a pasar es que se le va a agregar una distorsión sobre el canal limpio, y ese sonido va a cambiar. O sea, se va a sonar un poquito más distorsionado, pero no voy a tener esa versatilidad que sí tiene el tener dos canales con ecualizaciones diferentes. ¿Se entendió? Espero que se haya entendido. Traté de explicarlo de forma más sencilla posible. Yo, particularmente, se los voy a explicar de forma mucho más técnica, de forma incluso de cómo funcionaría la parte electrónica. Quizás eso lo haga en algún momento, pero simplemente eso. Quería comentarles eso. Bien, ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!